Reportan autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Jesús María, saldo blanco durante la jornada electoral del pasado domingo. La titular de la dependencia, Georgina Tiscareño, indicó que el operativo inició a las 6 de la mañana y concluyó a las 22 horas. Durante las tareas, se registraron tres reportes relacionados con las elecciones, pero ninguno de importancia. La funcionaria detalló que la fuerza policial se desplegó en todo el territorio municipal para brindar atención a fraccionamientos, comunidades, colonias y delegaciones. Como parte de los trabajos, se brindó apoyo de seguridad y vigilancia para la apertura y el cierre de casillas, por lo que los uniformados estuvieron presentes en la cabecera municipal en las secciones 392, 393, 394, 395, 396, 397 y 41. Maravillas en las secciones 405, 412, 414, 413. En Margarita, secciones 401, 402, 403. En Valladolid, en las secciones 398, 400 y 399. En paseos en la sección 405 y en San Antonio de los Orcones, en la sección 406. Los tres reportes atendidos no representaron alguna problemática o situación de riesgo, añadió la funcionaria municipal. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.